Todo paciente que curó, se curó y tuvo contacto con el virus, desarrolló en su plasma, que es la parte líquida de la sangre, un anticuerpo que podría ser de utilidad y favorable para los pacientes que están cursando COVID-19. Con este plasma de convolecientes que tiene anticuerpos, se puede producir un medicamento inyectable que concentra altas dosis de anticuerpos. Ese medicamento se llama globulina hiperinmune y se puede fabricar en el país en la planta de hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, que es un orgullo nacional y es la planta más importante de Latinoamérica y por eso nuestro país puede hacer ese desarrollo también. Obviamente este desarrollo es a mediano plazo.